Los órganos transitorios distritales, les vamos a estar conversando acerca de las convocatorias que ya tenemos vigentes para integrar a estos organismos temporales. También les vamos a estar platicando del foro de consulta indígena a pueblos y comunidades indígenas, personas indígenas, que también recientemente ya se aprobó por el Consejo General y de lo cual queremos hablar con ustedes. Y también queremos platicarles de las candidaturas independientes para que conozcan a detalle lo que ya aprobó el Consejo General y lo que estamos trabajando de cara al inicio de este proceso electoral 2023-2024. Voy a agradecer por supuesto la presencia de mis colegas, la consejera Sofía Marisol Martínez Bopea, de los consejeros Juan Carlos Rodríguez López y de mi compañero Miguel Ángel Gómez Tarrasara y de la consejera Marcolina Mendoza Corona, quienes se encuentran con nosotros, así como a las personas titulares y encargadas de despacho de diversas áreas de nuestro Instituto Electoral para que podamos tener toda la información de la manera más amplia que ustedes lo requieran. Para dar inicio entonces, estaría cediendo el uso de la palabra a la consejera Sofía Marisol Martínez Bopea, quien nos va a platicar de esta convocatoria para integrar los consejos distritales. Por favor, consejera. Gracias, presidenta. Pues buenos días.